24 goles en la novena fecha del torneo clausura en el uvilla de melo victoria visitante sebastián taborda de cabeza en el área chica anota el primero para river a los 15 del segundo tiempo sobre el punto penal y anderson pereira convierte el segundo para el conjunto darcerero y el goleador taborda también anota para el tercero river 3 cerro largo cero error de contreras la cancha de racing gol de sebastián fernández victoria de danubio 1 a 0 ante racing gran victoria de visitante de bellavista de palomita silvio bosco frontal anota el primero para los papales miguel murillo logrará la igualdad para el conjunto fusionado y sobre el cierre del partido dos cabezazos en el área para la definición de pili paucas bellavista 2 el tanque sin ley 1 otra victoria visitante fue en el trócoli gonzalo mastriani el primero para cerro ante defensor cuatro minutos más tarde llegará nicolás olivera el error en la defensa de cerro la definición para el futbolista violeta dos goles el delantero de rizzo este es el primero para poner en ventaja a defensor y sobre los 35 del segundo tiempo recibe la pelota se mete en el área y define hasta ahí ganaba cerro 3 a 1 al finalizar el partido prácticamente 45 minutos gonzalo de los santos otra vez dos cabezazos en el área defensor 3 cerro 2 domingo por la mañana en belvedere victoria visitante fue para wonders gran combinación con pacheco definición de juan ramón curbelo se ponía en ventaja wonders ante liverpool en el segundo tiempo pelota quieta cabezazo del zaguero pablo pablo pereira hasta ahí estaban igualados y una muy buena combinación en ofensiva a los 40 del segundo tiempo donde participan varios futbolistas de wonders culmina con la definición de curbelo victoria bohemia wonders 2 liverpool 1 triunfo de nacional en el centenario magnífica asistencia de recoba muy buena la definición de porta para el primero del conjunto tricolor ante rentistas otra vez el goleador porta a los 22 anticipa y de cabeza convierte el segundo reacción de los bichos colorados antes de finalizar el primer tiempo danilo cócaro ante la salida de burián el descuento para rentistas a los 14 del segundo tiempo santiago lópez el bigote recibe después del rebote en el vertical y hasta ahí estaban dos a dos sobre el cierre a los 30 del segundo tiempo corrida de bueno definición del juvenil victoria de nacional 3 a 2 ante rentistas empate en el centenario maximiliano pérez recibe el varón y define el primero para peñarola ante fénix desde un lateral llega el gol del empate magnífica definición de mauro que es que sean hasta ahí estaban uno a uno marcelo salalleta ingresó en el segundo tiempo aparece por el segundo palo está con futbolista y define contra el palo ventaja aurinegra ante el conjunto de capurro 2 a 1 pero los 47 del segundo tiempo ignacio payas el zaguero la igualdad fénix 2 peñarol 2 las posiciones en el torneo clausura liverpool es el líder con 21 puntos un partido menos para defensor que tiene 20 nacional 19 puntos está tercero cerro largo 16 wonders y danubio 15 peñarol con dos partidos menos tiene 14 en la tabla anual el puntero es nacional con 51 danubio tiene 46 con dos partidos menos peñarol 44 con un juego menos defensor también 44 cerro largo 43 liverpool 40 en la tabla del descenso los más comprometidos rentistas 34 cerrito 42 rampla junior 57 racing 59 bellavista 62 fénix 65 la próxima actividad décima fecha por el torneo clausura de primera división river plate ante fénix danubio liverpool peñarol cerro bellavista rampla racing rentista cerro largo cerrito defensor wonders el tanque ante nacional